Varios amigos y yo estamos organizando un concierto temática de Halloween De que a la hora de grabar este video faltan 3 días para Halloween Y este va a ser un video sobre la organización y el concierto en si Espero que te diviertas Aquí es el Cuervo Charro Music Inc ¡Cállate! Hola, muy feliz Hola Amigo, ¿por qué estás semidesnudo? Ey, ¿quién se lava el ombligo? A ver ¿Quién se lava el ombligo? Yo no La verga, no nadie Te lo juro Todo esto que está aquí es el Cuervo Charro Está en construcción No grabe, no grabe, está cerrado Aquí va a ser el escenario Aquí va a estar la mercancía de las bandas Aquí van a estar las tortas del Boston Y aquí está el Ramses Según mi computadora portátil van a tocar las bandas de Little Room, Road and Daisies, Buzzkill, Sr. Kino, Los Cretinos Desveales y Siren Papers Puro Chucky Siren Papers, Sr. Kino Están intentando ver cómo conectar todo del sonido sin que explote la pinche tienda Sin morirnos a la vez Aquí estamos con mi amigo Jack el Destripador intentando asesinar un pinche árbol, güey Güey, me estorban, no lo estoy ensinando, le estoy haciendo recortes Es como cuando te cortas el cabello Eres más guapo Si no le estorbas 300 bolas, compa Mi amor, cómelo Cómelo, cómelo, cómelo Te encanta, no, putita Te arañas falsas Como las mentiras que me dijiste Estoy aquí con mi amiga Vilma Hola, qué tal, amigos ¿Qué misterio estamos resolviendo el día de hoy? Misterio de mi vida Basta, voy a empezar No, está dormido, sí, dormido Me picó una pinche jodida abeja De la pinche verga Me está hinchando bien bonito Vamos a hacer una electrónica a comprar el puto cable que nos falta Porque sin él no va a poder Cállate a la verga Cállate a toda la verga El Candiani Los encontramos ¿Qué quieres, Kelly? Hack Dog ¿Con qué? Con mayonesa Con miel Con pinche sprinkles Quiero Winnie No existe Santa Claus Si existe, güey Eh, no le creas No le creas Me vean los ajos A huevo Eh, eh, eh ¿Qué onda? Eh, no la topes No la topes Representante anónimos en Hermosillo Estás en toda la polla Gracias por su servicio Ahorita está haciendo el soundcheck En sí, el evento ya empezó Eh, me voy a disfrazar ¡Ah, huevo! Mira, está disfrazado el carneo de Earth Del futuro Oh, it's Harry Potter Hola, güey Aquí están los delirios, ¿no? Nos dimos la libertad de salirnos un ratito Y patinar un rato, ¿no? No, 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 no A la verga son las Rotten Daisies we Soy la Karo ¿Cómo estás Karo y cómo estás Sofía? Estoy muy bien, estoy muy bien Vamos a tocar Rola Nueva ¿Cómo se va a llamar? Es Rola Nueva, ahorita sale Desperta, Neo Le puedes hacer un Shout Out a mi sobrina ¿Cómo se llama? Carmelita Carmelita, un saludo de todo corazón Unos pasos El Mannequin Challenge Soy el Homo Espirituales Mira esa es la luna que pones cuando quieres Follar con alguien pero no tienes los golos para decírselo Miren llegó la policía Y si somos 500 nos va a llevar los 500 Pues nos metieron a todos a la verga los pinchichotas Me los llevo a Oky ahorita va a llegar El Vape Nation Se siente de vivir en una piña abajo del mar No we, es de cepeda we Calamardo porque estas mamas Que no coge we Que no coge we Que no coge we Que no coge we El siguiente es el coger al gallito de oro Es con pincha Se llama Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Que no coge Que no coge we Señorita Hernández, ¿por qué no me pelaste? 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 Señorita Hernández, ¿por qué no me pelude? Señorita Hernández, ¿por qué no te pelaste? o izquierda aquí recuérdenme